¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está la inundación y el tornado? Son los que vienen ahora Bueno, no, la inundación ¡Se viene inundación! Bueno, chavales, para nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue mínimo a 50 likes Sé que puedes Pégale un like al vídeo Y te voy a dejar ahí un par de videítos Para que sigas canjeando códigos En otros juegos de rolos Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Hadooken!